El ron barrilito es un ron para empezar artesanal, completamente distinto a lo que se conoce como un ron industrial. Lo que hace único el ron barrilito es precisamente que cada uno de los pasos se hace con el cuidado de nuevo, el hand crafting del personal que labora aquí. Distinto a muchos otros rones, nosotros añejamos a bajo grado. Eso nos ayuda a hacer un añejamiento mucho más suave, donde se hacen extracciones de frutas deshidratadas, de aromas y sabores que le dan una característica única al ron barrilito.